Romanos capítulo 1 Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne el cual fue declarado hijo de Dios con potencia según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados santos gracia y paz tengáis de Dios nuestro padre y del Señor Jesucristo primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros de que vuestra fe es predicada en todo el mundo porque testigo me es Dios al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros es a saber para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía más no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros en pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a bárbaros a sabios y a no sabios soy deudor así que cuanto a mí presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe como está escrito más el justo vivirá por la fe porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido diciéndose ser sabios se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira honrando y sirviendo a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza y del mismo modo también los hombres dejando el uso natural de las mujeres se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene estando atestados de toda iniquidad de fornicación de malicia de avaricia de maldad llenos de envidia de homicidios de contiendas de engaños de malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte no sólo las hacen más aún consciente a los que las hacen